que nos manda a todos a la clínica y que todos necesitamos algún calmante para descansar comenzaba Colombia con imprecisiones pero de todas maneras era la primera que llegaba a área contraria después Venezuela empezó a crecer este centro de Luis Ángelo Peña Flores para después José Saromón, Rondón impactar la pelota era un partido parejo pero con una Venezuela mucho más madura teniendo más el partido aquí un desborde por parte de Jonathan del Valle buen centro buscando a Salomón mostraba sus armas, el conjunto venezolano pero empezaban las distracciones en defensa una serie de rebotes favorables a Colombia que no consiguen en este caso creo que es Pérez si, correcto uno de los goleadores colombianos colocar como tanto a favor de su equipo desborde por derecha fue muy débil muy débil lo de Venezuela por izquierda volvió a presentarse una cantidad de dudas aquí nuevamente esta jugada para que después Venezuela con mucha madurez por parte de este grupo de muchachos apareciera en la próxima jugada sacarse encima esto que podía habernos tirado al piso nos levantó y llevó a los muchachos a buscar el arco contrario aquí jugada de peligro grande grande a costa el mejor de Venezuela el día de hoy para ponérsela por sorpresa Carlitos Fernández y de esta manera meterle un poco de miedo al conjunto colombiano y decirle Venezuela está presente Salomón Rondón que tuvo un partido muy sacrificado que los siglos fue por los costados tuvo que sacarse la marca tuvo que salirse de su zona habitual para tratar de hacer daño del Valle Rojas que no ha encontrado el partido del Valle no Jonathan empezamos con el técnico de Mineros y aquí el centro de otro de los grandes de Venezuela de Pablo Gamacho el error del arquero y un centro delantero estando donde tiene que estar para convertirlo nunca nunca fue tan cierto aquello de que hay que seguir la jugada la siguió José Salomón y convierte su segundo gol del torneo pero lo de Gamacho es para que lo recuerde todo Venezuela infiltrado en varias ocasiones con dolores que no le permiten un esfuerzo físico y ahí estaba esta era la penúltima colombiana ya en el primer tiempo y aquí en la última todas con denominador en común queridos amigos aprovechando la banda izquierda venezolana esto que quiere decir que nos conocen todos los rivales y que no podemos seguir arriesgando terminar el primer tiempo nos sigamos a la segunda etapa segundos 45 con la misma tensa calma con la cual se vivieron Colombia comenzaba con este disparo Venezuela con la intención de Del Valle de buscar hacerle daño al conjunto colombiano Reina que no estuvo bien en los disparos el día de hoy y aquí el penal penal que le da el empate a Colombia la falta sobre Mejía quien había entrado minutos antes para bicicletear y transportarse por esa banda izquierda de la batalla colombiana y el gol por parte de Nazarí del minuto 63 seguía siendo Colombia como estamos viendo un equipo que aprovechaba bien los costados y esta nuevamente un palo nos volvía a salvar nos volvía a salvar un palo de un Rafa Romo que ni en su máximo esfuerzo iba a poder hacer nada Salomón que le quedaba a esta que le da muy buena habilitación de Fajarón y aquí señores el momento en que a quien no le dio un infarto nos tenemos que ir al médico porque creo que no nos corre sangre en las venas Rafa Romo termina tapando el penal a Nazarí se cobra venganza y tiene que ser un momento de mucha reflexión porque es cierto vamos primeros al hexagonal pero hay una cantidad de cosas que tienen que ser corregidas ya porque ahora lo que está en tela de juicio o lo que está al fondo ahora mira ese abrazo ese abrazo no vale todo Guacharaca va a él mi Rafa Romo hay una cosa de maestro alumno le sopló Guacharaca vaina Rafa Romo tres tiros de esquina para Venezuela cinco para Colombia un fuera de juego nuestro dos del vecino dos tarjetas amarillas para equipo nubo expulsados ocho faltas venezolanas y doce colombianas la cara ustedes recuerden que decimos la procesión se lleva por dentro tratamos de poner la cara de felicidad pero aquí no lo estamos matando que vara aquí no lo estamos matando bueno lo que importa es que Venezuela avanzó al hexagonal final de primera del grupo a jugar cinco partidos más cinco pasos más se sigue lo establecido para Egipto 2009 Farías y el grupo de 100 queremos jugar nueve partidos los vamos a jugar ahora por favor va a jugar Venezuela el siguiente partido contra el que gane el sorteo de una moneda entre Colombia y Ecuador puede repetirse este partido arrancando el hexagonal final que por supuesto va a disfrutar de manera íntegra a través de nuestra pantalla no solamente el partido de Venezuela sino todos los partidos que involucren al hexagonal final hay cosas para recatar como que fueron los primeros mejores 45 minutos de Venezuela en el torneo se va a descansar tres días que va a descansar despegación se va a descansar como que Lewick fue a descansar si vatican fuese a descansar de Venezuela de Venezuela para acudar ya